Y aquí en Escándalo TV seguimos celebrando este estreno de esta gran producción India. Le recuerdo, martes 5 de octubre, 10.9 Centro por Telefutura. Exactamente, por eso nos vamos a Los Ángeles vía satélite porque allá también están felices. A ver, que en tan solo tres semanas comienza esta gran superproducción, ¿verdad, Inés? ¡Vamos contigo! ¡Hola! Gracias, así es como pueden ver. Me encuentro en Plaza México y celebrando, disfrutando en grande porque ya va a ser el gran estreno de una telenovela que todos estamos esperando aquí por Telefutura, India. Y tú eres una fiel, pero fiel televidente de Telefutura y muy emocionada porque ya se va a estrenar el 5 de octubre, India. ¡Claro que sí, el 5 de octubre, India! ¿Qué estás esperando en esta novela? ¡El muchacho que va a salir que está buenísimo! Así que tú lo vas a ver por el actor, los actores y también por unas locaciones bellísimas que va a tener esta tremenda telenovela India. Y bueno, ¿y tú? ¿Estás muy emocionada? Sí, para que ya queremos que empiece para ver todos los protagonistas nuevos que va a haber. Y también los hombres, los hombres no pueden faltar. Oye, hay unas mujeres muy guapísimas en esta novela. ¿Estás emocionada? Sí, súper emocionadísima para verlas. Sí, están guapísimas las actrices. Bueno, qué emoción. Yo me quedo aquí en Plaza México disfrutando de esta gran, gran novela que muy pronto va a estrenar aquí en Telefutura, India, el 5 de octubre. Así que Los Ángeles ya está esperando en grande esta gran novela India. Ahora sí, regresamos con ustedes. Gracias. Si me acompaña nuestra amiga Jimena. Jimena, óyeme, estamos celebrando que India estrena el 5 de octubre a partir de las 10 de la noche, 9 centro aquí por Telefutura. Y veo que ya tú estás lista con tu atuendo para este gran estreno. Yo ya estoy listísima y esperando que llegue este 5 de octubre. No nos podemos perder esta novela India a las 10 de la noche, 9 centro. Y déjame, yo le digo una cosa, señor, ahí en su casa, a toda la familia. Esto es como una vacación gratis que Telefutura le está dando de lunes a viernes porque van a conocer Dubái, la India, Brasil. Así es que va a estar espectacular. Y unas historias, y unos galanes, y unos vestuarios impresionantes. No se la pueden perder. Claro que sí. Yo quiero saber qué dice la gente. ¿Qué espera esta novela? ¿Qué espera usted la novela India? Bueno, la cultura, la jaguar, el baile, todo. ¿Cómo es el baile hindú, señora? El bling bling. Ya la señora está lista para el estreno de India. Y por acá, ¿qué es lo que quiere ver usted la novela? Me interesa verla para conocer más de la cultura India. Claro que sí, por acá, del punto de vista de un caballero. Bueno, me motiva porque mi esposa siempre me obliga a ver la novela. Entonces, queremos verla, a ver si nos motivamos a visitar la India. Claro que sí, yo creo que después de que veas India, tú la vas a obligar a ella, señores. Porque he escuchado que esta novela está buenísima. Ximena, despidámonos recomendando a la gente el punto de vista de un ama de casa también. Bueno, yo les digo que de verdad esta novela no nos la podemos perder. Recuerden que es por Telefuturo a partir del 5 de octubre. Y esta, además, fue una ganadora de un premio internacional Emmy. Así es que es una novela muy premiada, muy querida y lista y esperada por todos nosotros. Esperamos que sea fielmente el 5 de octubre. Bueno, pues sí, señores, nos despedimos desde Nueva York, desde Times Square, celebrando el estreno de India el próximo 5 de octubre. ¡Una bulla, mi gente! ¡Una bulla, mi gente!